Tengo el corazón de que ofrezas Soy un artista vallenato que soy versátil y en este momento vengo a traerles mi nuevo sencillo que es una bachata en colaboración con Jody LR se titula Déjala que se vaya Bueno, Jody y yo alternamos en un show hace como dos años y me quedó la inquietud porque el hombre canta muy bonito y ahora se dio la oportunidad y hicimos este tema juntos es de mi autoría Lo que pasa es que yo admiro mucho a Gali Galeano es una persona que ha hecho de todos los géneros de música y en todos ha sobresalido entonces yo estoy siguiendo esa línea Son cositas que le pasan a uno pues cuando uno se porta mal, la vida le cobra tarde o temprano te la cobra y a mí me la cobró Las canciones siempre salen de vivencias Mira, gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación hace 11 días la lanzamos está en todas las plataformas digitales y bueno, va caminando muy bien, gracias a Dios Nosotros empezamos con este proyecto hace 6 años aproximadamente hicimos vallenato luego nos metimos por la línea de la música popular y ahora venimos con la bachata próximamente viene una salsa Final de cuentas en canso Siento que me estoy muriendo